La reina Doña Leticia no solamente acapara titulares por sus frecuentes ya podríamos decir problemas en los pies, primero por el neuroma de Morton que todos sabemos que padece desde hace años atrás en su pie izquierdo y ahora por una pues podríamos decir lamentable o desafortunada cuanto menos fractura en uno de sus dedos, en los dedos del pie derecho que han hecho que esté inmovilizada y que tenga que bajarse por primera vez en la historia en un acto público de sus tacones, aparecían deportivas pero lo cierto es que los problemas o las dolencias no solamente son físicas, no solamente hablamos también de esa distancia que parece existir en el matrimonio, la periodista Pilar Aire vuelve a insistir en que el matrimonio está roto y que solo queda ver si realmente lo hacen público o deciden apostar por la fórmula de Juan Carlos I y Doña Sofía, es decir de los reyes eméritos pero lo que hoy nos ocupa no tiene tanto que ver ni con lo físico ni con lo sentimental sino con lo mental, con lo psicológico y es que hay una experta que ha dado detalle de lo que podría estar sucediendo con Leticia y con Leonor, una madre y una hija que podrían estar atravesando horas bajas, así señalan algunos medios de comunicación que estaría en este momento la relación madre e hija, una Leonor que quiere pues estar libre lejos de zarzuela y una Leticia que quiere seguir controlando incluso ya cuando su hija es mayor de edad pero lo cierto es que esto ya no son suposiciones, ha hablado una experta, ha hablado una psicóloga y ha destapado una faceta de Leticia que a muchos les va a sorprender y a otros quizás solamente va a confirmar lo que ya venían sospechando, se trata de Lara Ferreiro que ha hablado con la revista lecturas, como vemos ya ni siquiera en el día de la madre Leticia está tranquila porque aprovechando que ayer este pasado 5 de mayo fue el día de la madre, esta psicóloga y terapeuta ha hecho un análisis en profundidad sobre cómo es Leticia, sobre cómo es su relación y sobre cómo es o cómo ha sido mejor dicho la crianza de sus dos pequeñas que ya no son tan pequeñas precisamente, una ya tiene 17 años y la otra ya ha cumplido desde hace tiempo la mayoría de edad, se tratan de Lenor y Sofía dos figuras muy públicas, dos figuras muy relevantes dentro de nuestro país y lo cierto es que esta experta nos va a dar importantes detalles al respecto, dicen que Leticia es un tipo de madre muy en concreto, que no es una figura ni mucho menos fácil, que la evolución de la reina en la crianza de sus hijas, sus miedos, sus preocupaciones y su carácter son evidentes y que lo cierto es que aunque han sido en ocasiones muy puntuales cuando hemos podido ver ese tipo de rasgos por parte de la reina consorte, lo cierto es que serían bastante evidentes, así nos lo ha explicado, dicen la psicóloga, lo comenta por cierto la revista lecturas, esta terapeuta llamada la señora Ferreiro, que dicen que pues Leticia, en el análisis que ha hecho, pues nos vamos a dar cuenta de cómo es Leticia no solamente como mujer, no solamente como reina, sino también como madre, hay cuatro tipos de madres, dicen, y Leticia sería, ojo a esto, una madre helicóptero, muchos dirán oye, ¿qué pasa? ¿qué significa una madre helicóptero? ¿es que se transporta de aquí para allá? Bueno, pues quizás no, pero quizás por ahí va un poco la cosa, en este sentido dicen que son madres perfeccionistas, que sobreprotegen a los niños, que tienen miedos, que tienen miedo a que les hagan daño, que se preocupan mucho en intentar controlar absolutamente todo y que nada, pues quede a la improvisación, y que se llaman helicóptero porque sobrevuelan muy de cerca, como un helicóptero, sobre la vida de sus hijas, lo hemos visto durante su crianza, sobre su etapa escolar, cómo controlaba los menús del colegio y cómo imponía dietas verdes y dietas muy saludables a niños en el centro educativo y en el centro escolar en el que estaban sus dos hijas, y lo cierto es que eso ya pues queda bastante atrás, hace tiempo que Leonor y que Sofía no van a acudir al colegio, pero incluso dicen que en Zaragoza trató de hacer algo bastante parecido. Precisamente hablando de esto, dicen que es una persona que siempre ha supervisado lo que comen, cuál es su entorno, cuáles son sus amigos, se habla mucho de un enfado por parte de Leticia y de Leonor a tenor de sus salidas nocturnas en Zaragoza, se habla de que Felipe VI ha tratado de mediar para que lleguen a un punto de comunicación, pero lo cierto es que Leonor quiere disfrutar de sus 18 años y yo creo que todos lo comprendemos, pero parece ser que Leticia no, y quizás por ahí van esas fricciones y esas tensiones que no podemos apreciar muchas veces frente a las cámaras y en los distintos actos en los que aparecen, pero que según dicen muchos que están cerca de ellos y que ven cómo funcionan las cosas entre bambalinas, sería bastante patente y bastante evidente que Leticia y Leonor no atraviesan ni mucho menos su mejor momento. Luego esta psicóloga habla de otro tipo de madres, la madre tigre, que es una que lleva una educación muy disciplinada, que saca las garras como un tigre y que sobre todo si sus hijos saca malas notas, pues se pone histérica para arriba. Este tipo de madres dicen no suelen atender a sus hijos emocionalmente, se preocupan mucho por la disciplina, las notas y luego está la madre medusa, que son todo lo contrario, madres que son flexibles, muy laxas, permisivas, que no ponen límites y que luego están pues las últimas, que son las madres bocadillo, que lo único que les preocupa es que su hijo coma. Esto dicen es muy típico en España. Leticia, para el que tenga alguna duda, ni bocadillo, ni medusa, ni tigre. Lo que es es helicóptero, es decir, las madres que suelen dar mucho cariño pero también que dan un excesivo control. Y en este sentido dicen que Leticia como madre, según esta experta, es controladora, aunque a la vez se preocupa por estar presente y porque haya unión familiar. Dice que sus hijas la idealizan, para ellas su madre es un referente en estilo y en todo. Leticia tiene un carácter y es una madre selectiva con sus afectos respecto a sus hijas, pero también es una madre moderna, familiar, cariñosa, se mueve entre madre y cariñosa, dicen, y madre estricta. Leticia está muy preocupada por el futuro, tiene esa ansiedad y es lo que tiene mucho más difícil. Es decir, que esta sobreprotección, ese perfeccionismo, pues en ocasiones acaba generando ciertas frustraciones. Recuerdo que incluso hace algunas semanas atrás medios de comunicación en España, concretamente Espejo Público, hablaban de que Leticia tiene el síndrome del cuco vacío, que básicamente es, o del nido vacío, no recuerdo bien el nombre, pero básicamente es una madre que se ha volcado tanto con la educación de sus hijas que cuando las hijas salen de casa, pues caen en una, no depresión, pero sí que caen en cierta frustración y de alguna manera se siente un poco vacía, ¿no? Por ahí podrían ir un poco los tiros. Dicen eso sí que Leticia es una buena madre, que es una buena reina, que le gusta el control y supervisar todo, amigos, comida, que impone siempre lo que considera que es mejor y que se implica emocionalmente y que sobreprotege. Es más, dice que el lenguaje no verbal de Leticia en algunas de sus apariciones públicas es evidente. De hecho, sin ir más lejos, este pasado sábado en Zaragoza vemos cómo Leticia está preocupada por si va bien la boina que lleva o la gorra que lleva o no. Ese sombrerito rojo que lleva Leonor, si le queda bien, si lo tiene bien ladeado o no, le atusa el cabello. Es decir, Leticia es Leticia hasta el final. Pueden cumplir 18 años Leonor y 17, su hija pequeña, que va a estar ahí siempre hasta el final. Eso sí, dice que es una pasada el amor que tiene, que son las tres una piña, aunque esto estaría discutido en algunos medios de comunicación, pero bueno, aquí insisten en que Leticia y sus dos hijas tienen una relación excelente, que siempre se tocan el hombro. Eso sí lo hemos podido apreciar en algunos momentos en el Congreso, donde quizás el protagonismo de Leticia o la tensión de Leticia en ese momento era evidente y su hija mayor le dijo, oye mamá, ya está, tranquila. Le tocaba el brazo como para de alguna manera decir, oye mamá, estoy aquí, tranquila, que de esto no vamos a salir las dos juntas. Es un poco ese gesto que nos pasó inadvertida la explicación en aquel momento y que quizás en este momento estaríamos desentrayando un poco qué es lo que estaría sucediendo. Al mismo tiempo dicen que la reina ha estado muy empeñada en que Sofía no se siente una segundona, como sucede quizás en Inglaterra con Harry, al que siempre le han dicho que le han considerado un repuesto. Las hermanas se llevan muy bien, yo creo que eso no hay duda, se quiere muchísimo. Son niñas muy educadas, esto incluso lo han dicho compañeros de Leonor en Zaragoza, que esa excesiva quizás educación o insólita educación por parte de Leonor seguiría sorprendiendo incluso en una academia militar como la de la mencionada Zaragoza. El estilo de crianza de la reina Leticia, dicen, es autoritario, son padres muy estrictos, que llevan una educación de sí porque sí y porque lo digo yo y no hay debate. Y en este caso dice que son niños sumisos que luego se vuelven mentirosos y ocultan cosas a sus padres. No sé si del todo están achacándole esto a Leticia y a Leonor, pero sí que apreciamos cierto de esto en todo esto, porque sí que es cierto que, yo creo que lo hemos comprobado todos, un excesivo control hace que en ocasiones los niños se acaben rebotando y acaban saliendo peor de lo que uno imaginaba. Y quizás no van por ahí las cosas ni mucho menos, porque yo creo que Leonor es una chica excelente, pero sí que apreciamos cierta rebeldía no de niñez, no de adolescencia, sino ya de madurez por parte de Leonor hacia su madre. Dicen que los hijos pueden desarrollar problemas y pueden generarse muchas complicaciones como depresión en adultos y problemas de salud mental cuando ese tipo de cosas no se gestionan de una manera buena o cuando en ocasiones incluso la crianza es negligente porque son padres que pasan muchas horas trabajando, que no están atendiendo las necesidades de sus hijos, simplemente les compran regalos, no ponen límites ni dan ningún tipo de cariño. Yo creo que este caso ni mucho menos es el que se puede achacar a Leticia, ni mucho menos, yo creo que sí que es una madre presente y no ausente, pero también pues eso, es una de las evidencias, uno de los comentarios que están diciendo. Dicen que el amor de Leticia siempre ha sido innegociable, siempre ha estado ahí, pero que eso sí, esa falta de flexibilidad en ocasiones ha sido evidente y podría haber desencadenado ese tipo de tensiones, como digo, entre madre e hija.